¡Oh, oh! Y el sabor Y esto es el swing Y el acordeón Compadre Danilo de Jaram ¡Qué sentimiento! Dame una miradita Con esos ojos negros Dame una sonrisita Por hacerla por favor Mi boca se vuelve ámbar Todo brillo con mis ojos Cuando muy cerca me matas Regalando tu candor Yo te quiero por acera Yo te adoro por acera Por ti sufro por acera Ven, dame tu amor Yo te quiero por acera Yo te adoro por acera Por ti sufro por acera Ven, dame tu amor Dame tu amor Pero dame tu amor ¡Oh, oh, oh! Dame tu amor Pero dame tu amor Oh, 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 oh Por tu culpa vivo así, hoy ya nada soy Borracho, perdido pues, lloro por tu amor Desde que te conocí, nunca fui feliz Todo mi cariño fue solo para ti Que me sirva más, que quiero olvidar que por ella estoy así Quiero yo olvidar ese cruel dolor que me quiere justo aquí En mi corazón una herida y locura va a acabar Que me sirva más, que quiero olvidar que la quiero mucho más Que me sirva, que me sirva en una copa más Que tal vez así la llegue yo a olvidar Que me sirva, que me sirva en una copa más Que tal vez así la llegue yo a olvidar Y mal que mal mayor De Mariano Fernández Y sus tachos Sabor, sabor, sabor Con el fin El acordeón El acordeón Bruno Montiel Dile, dile, dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile, dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Será mejor que esta noche terminemos Y como dice Chichu Mauri Zavala Goza y goza con tu acordeón Ese que el nieto El chichuro Quisiera saber Mujer de la calle Si los besos que me das son de cariño Quisiera saber Mujer de la calle Si los besos que me das son de cariño Porque veo que en tus ojos hay engaños Porque veo que en tus ojos hay mentiras Si juegas con mi cariño Dímelo por favor Si juegas con mi cariño Dime la verdad Si juegas con mi cariño Si juegas con mi cariño Dímelo por favor Si juegas con mi cariño Dime la verdad Tranquilo heredía Métale y métale Métale bongo nomás Métale y 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 métale bongo nomás Porque has perdido tus raros encantos en la sierra Allá a lo lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la sierra Allá a lo lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la sierra Allá a lo lejos se escucha tu llanto Música Música